¡Fotógrafo! 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 ¡Eh! ¡Por favor, por favor! ¡Eh! Ha tirantado desde los pilonos que alcanzan 185 metros mediante los tirantes. ¡Favor! 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 Todos los gobiernos, y se lo pido especialmente al presidente del gobierno, tenemos que colaborar porque Cádiz necesita otro puente. Necesita el puente del empleo, el puente de las oportunidades, el puente del bienestar de los ciudadanos. Las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo grande en la mayor necesidad que tienen estos momentos miles y miles de familias que todos los días tienen la esperanza de acceder, como decía, al empleo. Señoras y señores, esta gran obra que hoy inauguramos va a ser un recordatorio permanente para todos de los grandes logros de lo que somos capaces de hacer los españoles cuando edificamos, efectivamente, sobre pilares de entendimiento y de concordia. Muchísimas gracias. El puente le queda todavía un año de trabajo. Este puente no está terminado, se inaugura un puente que aún no está terminado. Se inaugura un puente cuando aún no está preparada el impacto del tráfico que va a traer a la ciudad. Básicamente es una arteria de transporte que desemboca en una vena. Entonces, yo creo, vamos, igual es que soy muy exigente, pero creo que cuando una obra se termina hay que terminarla desde el principio hasta el final, no inaugurarla cuando está a medio hacer, ¿no? Muchas gracias.